Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch los pasadores chinos de 11, específicamente en el pasar del querido I-Fan, este está buenísimo, es casi una réplica exacta del estilo Takara Tomy, miren lo que es el packaging, ahí hago un pequeño acercamiento, miren lo que es este Bloody Longinus, es impresionante. Hacemos el unboxing, ¡vamos! Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal y como dije en la introducción del video, sí, hoy le toca el turno al B110, fake de la marca Tziti, con Luis Shirazagi en el centro con ese poderoso traje de estilo Arlequin, el tipo Take, Bloody Longinus 13, Chalk, wow, fake de la marca Tziti, excelente, me lo estuvieron pidiendo mucho, miren lo que es, ya con solo verlo, lo acomodo un poquito en la caja, miren lo que es, es una réplica exacta del estilo Takara Tomy, no se puede pedir más, o sea, por menos de 5 dólares, por menos de 300 pesos argentinos, podés tener tu propio Bloody Longinus fake de la marca Tziti, este lo conseguimos en Bartolomé Mitre 2373 en el bazar del querido chino I-Fan, Nuevo Sol, muchas gracias I-Fan por este hermoso Bloody Longinus, la verdad que es un regalo, vemos un poquito la imagen, acá tenemos a Val Aoi en modo Super Saiyajin, es increíble, wow, no sabía que Val Aoi también estuvo en Dragon Ball Z y en Dragon Ball Super, increíble, Bloody Longinus 13, disco de fuerza número 13 y Driver Chalk, en este caso no trae, digamos, el Rubber, el Driver no trae el Rubber correspondiente que sería del Driver Chalk, pero sí digamos que es un Driver, este, es Spiral, básicamente, y no está mal tampoco, es una buena combinación siendo un Bloody de tipo ataque, así que sin más preámbulo, ya está, hagamos el unboxing de este Bloody, quitamos el cartón que previamente le quitamos las grapas, wow, miren acá está, oh la bestia Longinus, el dibujo, miren, miren lo que es este cartoncito, me encanta para coleccionar y para guardar, la verdad que está buenísimo, wow, muy bueno, un día voy a mostrarles mi colección de cajas de Beyblade Burst Fates, originales de Hasbro, Takara Tomy, etcétera, tenemos por un lado, quitamos este blister pequeño, lo hacemos a un costadito, tenemos estampitas, estampitas que son tan pequeñas que obviamente no se las voy a colocar a este Bloody Longinus, no, 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 son muchas y muy pequeñas, las voy a guardar de colección, tenemos un lanzador que en este caso, en este caso si es un error, le colocaron un lanzador de giro derecho, sabiendo que Bloody Longinus gira a la izquierda, es un problemita eso, pero no está mal, no está mal tampoco tener un lanzador derecho, este es un lanzador fake, de giro derecho y que no sirve en este caso para el Bloody Longinus. Tenemos, a ver, a ver, a ver, tenemos, tenemos, tenemos un cartoncito con la información, miren el hermoso dibujo del Bloody Longinus, a mí los Longinus es un Bey que me encanta, al que le tengo mucho cariño, sobre todo al personaje, Luis Yerasagi me encanta, Bloody Longinus y finalmente la parte más jugosa de este unboxing, chan, 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 es hora, es el turno del famoso zoom, miren, oh por Dios, hagamos un buen zoom, vamos, y ahora sí, hicimos un buen zoom, mucho más cerca, miren, es el combo verdadero posta, casi, casi, por la pequeña excepción de que el Driver no tiene Ruber, sino sería 100% Jolk, pero no importa, es un Spiral y es funcional Bloody Longinus, 13, disco de fuerza número 13 y Jolk, vamos a analizar pieza por pieza, porque por el amor santo de Dios, es casi idéntico a una réplica original de Takara Tome, es idéntico, muy buena calidad vamos a analizar, en primer lugar, chicas y chicos, miren lo que es esto, les presento a Bloody Longinus Layer, miren, miren, es, wow, estoy impresionado, nuevamente nos acercamos un poquito más, miren lo que es la calidad, la calidad plástica, o sea, es ese plástico un poco gris, un poquito opaco, un poquito brillante está buenísimo, impresionante, está demasiado buenardo para ser real, miren, o sea, todas las partes del detalle, el color violeta, el detalle en dorado, los ojos cada detalle del verdadero Bloody Longinus está en esta copia fake de Titi, que es, miren, es metal, 100% puro heavy metal, señores 100% metal con plomo, está buenísimo, es increíble cómo fue evolucionando los Longinus después, en el tremendo dragón que fue Neymar Longinus, el querido Neymar Longinus, y finalmente esta evolución, wow, algo que no saben es que yo me acabo de pedir un Sway Longinus Chauzet y que pronto va a llegar al canal, junto también con otros, este, Gachi, perdón, dije Chauzet, ya me estoy confundiendo de vuelta con los sistemas, me pedí un Sway Longinus y pronto van a llegar muchos Beyblade Gachi al canal, así que prepárense miren lo que es, es excelente, wow, wow, me impresiona mucho la calidad del plástico de TD, primero que es un plástico grueso, duro con un acabado muy brillante, muy bueno, o sea, realmente es hermoso, por menos de 5 dólares, 300 pesos argentinos podés tener tu Bloody Longinus fake, está buenísimo, buen ardo. Segunda pieza que vamos a analizar, disco de fuerza 13, número 13, el 13, el número de la mala suerte, no te cases ni te embarques en un viernes 13. Muy buen metal, un metal súper brilloso, muy buena terminación para lo que es TD, wow, impresionante, o sea, esto, esto te llega a pegar en la cabeza, oh por Dios, es un golpe tremendo, muy filoso, es un disco muy filoso de ataque, muy agresivo, hay que ver su desempeño en combate, wow, muy bueno. Y en tercer lugar, vamos a ver que no tenemos la Ruber en el Driver Chalk, esto es básicamente un Driver Spiral de color, de color, digamos, celeste, como es el verdadero Bloody Longinus, pero igual está buenísimo para lo que es un combo de ataque, está más que bien, wow. Miren lo que es este Driver Chalk, me encanta el color transparente. Obviamente, al ser fake, tiene tornillos, o sea que lo podemos modificar, convertirlo en un Driver Dash, cambiar el resorte, y esa es otra parte súper positiva de los Fates. Este es el Driver Chalk, alias Spiral, que es el clásico Driver de los Longinus, está buenísimo, miren lo que es. Así que, chicas y chicos, miren, tenemos estas tres hermosas piezas, es hora de armar a nuestro Bloody Longinus, nos alejamos un poquito y tomamos a Bloody Longinus. Colocamos el disco de fuerza número 13, 13, agarramos el Driver Fake Chalk y giramos a la izquierda, y hay que decir que el sistema de dientes es un poquito flojo, no es muy ajustado. Y así, chicas y chicos, gente adulta, adolescentes, todos los que siguen este canal, les presento al poderoso y hermosísimo, Bloody Longinus, fake de la marca City, miren lo que es, wow, bellísimo, la verdad, muy buen trabajo de los chinos, poder chino el canal, muy bueno, o sea, es casi, parece un original, es impresionante, la verdad, está buenísimo. Me gustaría comprar otro, bueno, de hecho en realidad compré otro Bloody Longinus, sí, así como me están escuchando, me compré otro Bloody Longinus, pero miren, hagamos una comparativa entre los, mi querido y viejito, los Longinus Fake de la marca SB o S3, acá tiene Spiral, y miren lo que es este Bloody Longinus, el juego de las diferencias, la vieja generación y la nueva generación. Y en medio, en medio de estos dos, está esta poderosa bestia, que ya está super gastado, este es mi querido Neymar Longinus, pronto me voy a pedir en AliExpress, me voy a pedir dos Neymar Longinus, uno de TD, me gustaría tener uno de TD por la calidad del metal, del diseño y demás, y uno Fake, probablemente de SB o de ZXZ, así en bolsita. Y así, chicas y chicos, tenemos las tres evoluciones, me faltaría solamente Swag Longinus, de la familia Longinus, increíble, hermosos, bellísimos. ¿Qué tal si probamos a este pequeño bebé en una prueba, en el estadio Sac de Tormenta Estelar? ¡Vamos! Y nos encontramos en el estadio Chaos Core de Beyblade Burst de Hasbro, para probar y testear a Bloody Longinus, ¿contra quién? Contra Emperor Forneus, Faye, también de TD. Vamos a ver por qué, por qué quiero probarlo contra él, contra el Emperor Forneus, porque este Emperor Forneus tiene también el sistema de dientes un poquito flojo, así que quiero ver qué tan poderoso puede ser el Bloody Longinus de giro izquierdo, que también creo que es un poquito flojo. A ver, a ver, cuál pierde primero o cuál gana. Vamos a probarlo. Primero que nada, la prueba de giro. A ver, 3, 2, 1, ready? Ok, wow, 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 epa, es... wow, muy agresivo, se nota que es bastante agresivo, bastante agresivo, ok, 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 ok. Vamos a probarlo contra el Emperor Forneus, Faye, de TD. Primera ronda, 3, 2, 1, let it rip. Y ahora probamos a Bloody Longinus, let it rip. A ver, qué pasa ahora, vamos a ver. Oh, 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 wow, wow, wow. Oh, se vienen los guamazos entre Bloody Longinus, Faye, de TD versus Emperor Forneus. Y final, opa, opa, opa. Final por supervivencia, vencedor el Emperor Forneus. Ok, vamos a probarlo una segunda ronda. Let it rip. Let it rip. Oh, ok, 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 bolilla, doble final explosivo, ok, ninguno, ninguno ganó, opa, increíble. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probar a Bloody Longinus contra, epa, perdón, se me movió un poquito el estadio. Ahí estamos. Enfócate, enfócate. Vamos a probar a Bloody Longinus contra su primera evolución, los Longinus. Dos base de giro izquierdo, utilizando mi querido y viejo streaming launcher de giro izquierdo, Faye de la marca SB. A ver, tres, dos, uno, let it rip. Let it rip. A ver qué pasa. Oh, 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 wow. ¿Quién ganará? La generación Chousepzu o la clásica generación. Y señoras y señores, final por supervivencia. Tenía que ganar Bloody Longinus, vencedor. Una ronda más. Me gusta, me gusta que la generación Chousepzu le gane, obviamente, a la primera generación, porque si no, ay, 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 me hubiese decepcionado un poquito. Tres, dos, uno, let it rip. Let it rip. A ver, a ver qué pasa ahora. Vamos a ver si nuevamente Bloody Longinus tiene ventaja sobre el clásico y querido Lost Longinus. Dos generaciones de Fates en un solo video. Y Lost Longinus va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza. Se va acercando para dar el golpe maestro final. Bueno, 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 me gustó eso. Bien, vencedor Bloody Longinus. ¿Y qué pasa, qué pasa si lo ponemos? Una pequeña prueba contra el querido Neymar Longinus. Todo gastado, todo mamadísimo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a probar esta abominación. Tres, dos, uno, let it rip. Bueno, recuerden que Neymar Longinus hay que saber lanzarlo con mucha práctica. Tres, dos, uno, let it rip. Let it rip. A ver qué pasa. Oh, bueno. Eso no me lo esperaba, no me lo esperaba. Neymar Longinus, vencedor. Final por salida sigue siendo. Y también le hizo un final explosivo tremendo. Sigue siendo muy poderoso el querido Neymar Longinus. Segunda ronda de prueba. Tres, dos, uno, let it rip. Let it rip. A ver. Uh, wow. Increíble. Increíble. No sé lo que pasó. Final por supervivencia, me parece. En primer lugar para Neymar Longinus. Quedó dado vuelta. Y después final explosivo para Bloody Longinus. Wow, impresionante. Una ronda más y con esto cerramos porque la verdad que ha sido más que impresionante. Una ronda más contra Neymar Longinus. Tres, dos, uno, let it rip. Let it rip. A ver qué pasa. A ver. Bloody Longinus contra Neymar Longinus. Fake de SV. City contra. Wow, genial. Muy bien. Final por supervivencia. Vencedor Bloody Longinus. Prueba, testeo, pasado. La verdad que muy bueno. Muy buena marca, City. Así que, chicas y chicos, espero que les haya gustado mucho este unboxing. Y nos estamos viendo en la próxima. No se olviden de seguirme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba victorcajal. Nos vemos. Goodbye.